¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a tener partidazo! ¡Vamos a tener show del bueno! Pues... A ver cómo gira esto, pero... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo que sí tengo clarísimo es que esta final va a ser un partidazo. No sé por qué, no me preguntéis por qué, pero lo tengo clarísimo. Esta final va a ser un puto partidazo. Un maldito puto partidazo. Eso creo que ninguno de los aquí presentes lo dudamos. Así que bueno, ya estamos aquí para apoyar a Emos más que nunca. Por cierto, aquí voy con... Con... Sí, con un grog, cosa que me extraña. Pero bueno, vamos a tener a Kair Ignacio con un Julian. Para contestar al famosísimo alfa de Annabelle que acumula un winrate de... Creo que el 70 o más. O cerca. En torno al 70% está. Más arriba, más abajo. Pero os aseguro que el alfa de Annabelle está en torno al 70% de winrate. ¿Quién lo iba a decir? Así que bueno... Juliancito, Juliancito para Kairi. Me da miedo porque cuando Kairi saca algo nuevo... Me da miedo porque cuando Kairi saca algo nuevo... Cuando Don Kairi Ignacio saca algo nuevo... Pasan cosas, pasan cosas y es porque tiene el as bajo la manga. Entonces, eso me preocupa porque... Espera, espera. ¿Quieres comprar diamantes, recibir cashback, ahorrar y volver a comprar diamantes más barato? En eva.com te trae la solución. Y es que podéis acceder a los distintos packs de diamantes con sus precios y respectivos cashback. También incluyendo los pases mensuales. No olvidéis que tenéis el enlace para acceder a esto en la descripción del vídeo. Para realizar vuestra compra solo tendréis que poner vuestro ID de usuario, vuestra zona de ID, darle a comprar y listo, recibiréis vuestros diamantes. Aunque bueno, tampoco me quejo si alguien quiere hacer una comprita a este que está por aquí. Ahora sí viene lo chido. También podrás encontrar otros títulos como Clash Royale, Free Fire, Tower of Fantasy o Genshin Impact y sus queridas waifus. ¿Nani? En eva también ofrece compra de videojuegos de distintos tipos de consola, Xbox, Playstation, PC Gaming, absolutamente de todo, llegando algunas veces hasta el 70% de descuento. En la página principal de eva también podréis encontrar accesorios, componentes y todo lo necesario para vuestro PC Gaming. Así que ya sabéis, no dejéis pasar esta oportunidad y vamos dentro con el vídeo. Las cosas como son, yo evos hasta la muerte, pero eso no quiere decir que hoy por hoy el jugador predilecto hasta que pase lo contrario, hasta que empiece a bajar su nivel o cualquier tipo de cosa, Kyrie está entre los God Talents a nivel mundial. Hoy por hoy es así, yo confío en mi equipito hasta la muerte, pero no quita que, bueno, que Kyrie sea ahora mismo la polla en patinete y que si te saca un pique por algo, espérate, se va a encontrar a Anabel directamente, tira la última y de hacia atrás, aunque igualmente va a recuperar el cooldown dentro de poco. Por cierto, aquí tomando un monstercito azul como evos, como evitos. Ah, muy bueno, vamos a ver qué sucede, Fluffy por ahí pegando un pisotón, vamos a tener a Dreams con una dizken, la verdad, la última vez que la jugó, me gustó, me gustó, la verdad, me gustó, me gustó, aquí voy, se quiere meter, Kyrie va a intentar entrar, métele, Anabel, 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 saca finalmente la tortuga, la lucha prenderse, lo acaba de entrar, Fluffy contra la pared, todos a pegarle, maten a Sanz, maten a Sanz, primera sangre para evos, vamos, 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 evitos, un paso más cerca de veros en persona, vamos, evitos, un paso más cerca de veros en persona, por favor, por favor, por favor, dime que sí, dime que sí, por favor, venga, evos, un pasito más cerca de vernos en persona, ojo, le mete dentro, nooo, se muere Anabel solo, se muere Anabel solo, no ha dado tiempo a tirar la última y para meterse en el teleport, pero igual, el diferencial de oro, sigue siendo factible para, para evos, que, porque creo que el, el, el buffo creo que sí lo ha sacado, bueno, Kyrie intentaba robar el creep, lo aleja Dreams de la zona, 2-3 para evos, 2-3 para evos, 2-3 para evos, 3-0 fanatic, 2-3 evos, 3-1 fanatic, bueno, parece que han llegado los, los ebilibers, los ebilibers, los mismos que predecían a la baja para evos durante la liga regular, vaya, vaya, los mismos que predecían en la fase anterior, que Vigetron iba a meterle un 3-1 a evos, casi todos dijeron 3-1 de Vigetron a evos, vaya, ahora, por arte de magia, ahora, pues fíjate por dónde, ahora, incluso contra Onik, parece que, 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 que Evoz ahora sí, eh, ahora sí tiene grandes posibilidades, vaya, por lo que sea, por lo que sea, por lo que sea, bueno, lo entiendo, sí, Evoz ahora está jugando muy bien, nos está yendo muy bien, ahora todos quieren subirse al carro, ahora todos quieren subirse, ahora todos quieren ponerse la camisetita con el tigre blanquiazul al lado, pero no querían cuando quedábamos últimos, cuando nos eliminaba Vigetron en patas putos, ahí no querían, pero bueno, no pasa nada, se lo seguiré recordando siempre, vamos al lío, venga, Anabel, Anabel, hazme una ulti de las tuyas, espérate, no se consigue tragar a Kairi, la va a escupir contra Kairi, pero termina sacando finalmente la tortuga, Kairi, gracias a rayos del sol, se termina muriendo Fluffy, se muere también Kimoya, pero de Anabel, para proseguir, se va a morir Dreams, Anabel tiene que salir de ahí, como sea, se muere doble kill para Kairi, doble kill para el Julian, doble kill y tortuga para el Julian, si es que, mira que antes, es que lo he dicho, digo, si saca al Julian, es un pic secreto que tenía planeado bajo la manga, no, mega, madre mía, es que lo sabía, 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 es que en cuanto vi al Julian, dije, en cuanto vi al fucking Julian, yo lo sabía que la iba a liar, es que lo sabía, no es troleada, es que sabía que la iba a liar y roba el buffo azul, es que lo tenía 200% en el cerebro tatuado, que es que lo sabía, que iba, que iba, que iba a, a, a jodernos la existencia con ese pic, lo sabía, lo sabía, sea más meta, sea menos meta, pero es que yo lo sabía, sabía que iba a sacar, que en cuanto vi el pic ese, digo, no lo saca porque sí, este lo saca porque va a tope y lleva practicando esto en secreto, vete tú a saber cuánto, bueno, pues nada, igualmente, solamente son mil de oro lo que le saca, lo que lo saca Evito, solamente es mil de oro, no pasa nada, ya cuando Fluffy esté más hinchadito y tenga más defensita, pues puede hacer cosas, ojo, se le puede tirar, va a aparecer el teleport, hay que pillar por ahí, acá hay Ignacio, mátenlo, 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 se muere, vámonos, mátenlo, vamos, vamos, shutdown para Dreams, shutdown para Dreams, tira la ulti vibran, tiene que escaparse, le puede matar, se termina muriendo manos de sal, le termina pillando también doble kill sobre Klaucan, Dreams, que no sé si va a poder escapar, le mete en el muro, Dreams, se queda solo, Dream, 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 se queda solo Fluffy y Dreams se muere, termina, oh, no, casi mata a Luthi, pues nada, el shutdown de Kairi por 4 kills, no sé yo si esto nos sale muy rentable, porque va a sacar Tortuga Fanatic, Onyx, sin ningún problema, va a sacar Tortuga Fanatic, Onyx, eh, pues bueno, va a ser una tocada de pelotillas, porque ya se van a poner 3000 de oro, a ver, todavía se puede remontar, todavía se pueden hacer cosas, todavía se puede pelear, pero, va a ser una tocada de pelotillas, la verdad, ¡ojo el teleport! ¡ojo lo pilla! ¡nada! ¡nada! ¡fuera, fuera, fuera! ¡lo sabían ya! 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 ¡pues bueno! ¡nada limpia ahí! intentaremos a ver si el Capitán Brands puede hacer algo, intentaremos a ver si el Capitán Brands puede hacer algo, vale, escudo de Atena para Annabelle, tira la ulti, van a reventar a Fluffy, le caen con todo a Fluffy, le explota a Saks con la ultima y copiada de la Edith de Dreams, vale, van a tumbar en medio, mete la pasiva por ahí, la Luogie, van a por Annabelle, Annabelle tira la ultima y hacia atrás, ¡lo puede matar! ¡mata a Lupi con el daño real! ¡buenísima! ¡vamos a ver Brands! pero es uno por uno, lo que pasa es que le sale la torre favorable a ellos, y nada, pues bueno, Dreams, Dream, 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 se pilla ya Kairi las alas sangrientas, se pilla ya Kairi Ignacio las alas sangrientas, Annabelle confía en ti a muerte, confía en ti a muerte Annabelle, vale, saca el bufo rojo, de momento solamente tiene el hacha de guerra, 10 segundos para el Lord, 4 a 10, minuto 9, pues nada, vamos al Lord, y eu confío, vamos al Lord, y eu confío, hostia, bueno, con esas animadoras de Onyx, bueno, no, 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 Black, Black, no, 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 que dices, que dices, no, no, como te vas a bajar del barco, Black, no hombre, no, no hombre, la camiseta, la camiseta va antes, la camiseta va antes, el escudo va antes, no, 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 la camiseta y el escudo, el sentimiento van antes, pues bueno, Fluffy, Fluffy que va a sufrir, Fluffy que se ha explotado, madre mía, Fluffy no, madre mía, Fluffy no, Brans, a ver, tira la ulti atrás, nada, Lord para Onyx, Lord para Onyx, Lord para Onyx, bueno, se va a poner la cosa muy cuesta arriba, se va a poner la cosa muy cuesta arriba, pero, ojo, Claucan, nada, no le ha dado Sans, se va a poner la cosa muy 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 cuesta arriba, ojo, se entraga por ahí a Sans, lo escupe contra el muro de hielo, va a impactar por ahí, que voy para salvarlo, va a caer la torre, cae la torre, cuidado que quiere arrastrar a todos los jugadores de Evo, ahí abajo puede caer la inhibitor, puede caer la tier 2, ¿cae? Dime que cae, cae la tier 2, vale, 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 cae, bueno, algo de oro, pues bueno, se ha pillado por ahí Claucan, la aguja, normalmente a lo mejor, podría haberse hecho, yo que sé, collar de dureza, algo así, pero, viendo la situación como está, la aguja está bien, tener penetración, más daño, todas esas cosas, ojo Claucan, a punto de morirse Claucan, Dios mío, ojo, le echa hacia atrás, puede matar a Kiboy, y no le consigue dar con la habilidad, vamos a ver, Dreams, tira el flicker hacia atrás, también lo gasta Claucan, y ahora mismo, Onik presionando muchísimo, Fanatic Onik presionando muchísimo, pua, Dios mío, me voy a quitar hasta los calcetines, de, 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 de la, de la tensión que tengo, me voy a quitar, me he quitado hasta los calcetines, pues bueno, Sean se va a pillar, las olas sangrientas, Dreams por ahí pegando a Volturetas, Annabelle, más o menos de lo mismo, Dreams, Brand, Brand, Dream, Dream, Brand, Brand, en fin, pues bueno, en caso de que perdamos este partido, vayamos al siguiente, independientemente de que se gane o se pierda, por favor, por favor, señor coach, leemos, H, que si no me equivoco, el que está ahora mismo es H, bueno, no sé si estaba H, es que, se suele ir entornando, o sea, entre H y, y joder, y este que ahora mismo no me acuerdo el nombre, son los coach, espérate, que empieza la pelea, le tira la ultimate, a Dreams encima, Dreams que tira la ultimate, pero se queda atrapado en el muro de hielo, espérate, que van a seguir chaseando, Annabelle se termina muriendo, aunque pega una pasiva increíble, Luigi de Cloud Control, la tira la ultimate para intentar matarlo, mata a Kyrie, se muere Kyrie, pero muere, matando a Fluffy, por favor señor coach, próximo partido, Fluffy, dale algo, dale un Yuzón, dale algo, dale algo, ojo lo mata, se tira atrás, por favor señor coach, próximo partido, próximo partido, Dele algo a Fluffy Dele algo a Fluffy de carrear Dele algo a Fluffy de carrear El próximo partido, por favor, señor coach Dele a Fluffy No sé, un Yuzón Un Terizla Una Sisi mismo me vale Pero dele algo para carrear Por favor, señor coach Necesito que Fluffy lleve algo Para carrear, deus meu Pero bueno Vamos a ver, Anabel saca el bufo azul Hostia, joder Si tenía Si tenía avanzado el salto El cloud, eh Bueno Un poquito de monster para el cuerpo 5-14 Kairi Ignacio Kairi Ignacio Kairi Ignacio Aquí voy, aquí voy Aquí voy, aquí voy Vale, saca el Lord No se puede... Ojo Dime que sales de ahí Dime que sales de ahí Fluffy Bueno Victoria para Onic Pero esto es aún mejor de 5 Victoria para Onic Pero esto es aún mejor de 5 Así que No pasa nada Hemos Nos levantaremos en el game 2 No pasa absolutamente nada Y vamos al próximo partido No problem No problem Es un mejor de 5 No pasa nada No pasa nada Pero por favor, señor coach Dile algo a carrear a Fluffy Pasamos al game número 2 Estén listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número, número Número 2 Que coja energías aquí Ostia Para ponerme he hecho una fucking bestia Bueno Vamos a ver Por favor Señor Strategy Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí El Panamera Panamio Fluffy Si va a tener algo Ahora el Panamera Fluffy Si va a tener algo Si va a tener algo Por fin Ahora sí Papá Ahora sí En fin Vamos al lío De Montepillo A ver cuál es el último pick Por parte de Onyx Que va a ser para Lutpi Bueno Puede ser la Rubi Puede hacer Flex Vamos a ver Vamos a ver Es Flex No es Flex Vale Es Rubi Roam Es Rubi Roam Es un paquito Es Rubi Roam Pues nada Contra un paquito La verdad es que Han tirado bastante bien El pick No lo voy a negar Han tirado bastante bien El pick El pick está muy bien tirado El pick está muy bien tirado La verdad No lo voy a negar Bueno A ver qué pasa en el partido Vamos a saltarnos Los anuncios Y esas cosas Bueno Justo digo Voy a saltarnos el anuncio Pum Me salta eso en la cara En fin Vamos al lío Vamos a ello Comienza el game Número 2 Comienza el game Número 2 Bueno A ver por favor Dime Anabel Que estompeamos Esta partida Dime Anabel Por favor Que estompeamos Esta partida Dímelo por favor Anabel Y no me mientas En fin A ver Le enchufa por ahí A Luzpi Un par de golpes Por aquí Por allá Sans aparece Sans que va a buscar El ganqueo temprano Bueno Se da cuenta Se echa atrás Le va a ayudar un poco A Luzpi A hacerse más rápido El crab Y tener experiencia Ojo Quien se lo lleva Se lleva la monedita CW Se lleva la monedita CW Bueno A ver Para mi punto de vista La Diz Está bien Pero solamente Para Para el Baxia De Kyrie Pero solo Para el Baxia Ojo Le mete hacia atrás Le mete el Petrificar Y le mata La torre No No hombre No No hombre No No hombre No 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 Ay Dios Meo Ay Dios Meo Dios Meo Dios Meo No 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 Bueno Vale Kyrie Le ha quitado La mitad De la vida Anabel Que va a vaquear Para ahí venir Con toda la vida Al 100% Bien Le va a frisear Ahí Luzpi Vale Al final Le puede frisear Klaucan Está por aquí Ojo Le va La pasiva Va a aparecer Kyrie Va a aparecer Kyrie Ignacio Vale Ahora si que si A subir al level 4 Y a pelear a una tortuga Pues bueno Aparece Dreams Aparece Kiboy Kiboy Va a subir Antes que Dreams Al level 4 Así que lo que es Hacer tiempo Les viene bien Fluffy Que debería de caer Con la ulti Kiboy Tiene level 4 Dreams Todavía no la tiene Por favor No Le cae con todo Fluffy Buenísima Contra la pared Contra la pared Contra la pared Vamos Se mueren La tortuga La tortuga La tortuga La tortuga Dime que cae No Se lo lleva Kyrie Se lleva Kyrie La tortuga No Siempre el mismo Siempre el mismo No Solo nos faltó La tortuga Otra vez Kyrie Ignacio Rayos del sol Pues bueno Debido a la tortuga Fanatic Konix sale con un poquito Más de oro De esta jugada A ver Son 300 de oro No pasa nada Se consiguen Algunas kills O se consigue Igualar en kills Pero bueno No se puede tener Todo chicos No se puede tener Todo en esta vida No se puede No se puede Bueno Fluffy Tiene que limpiar Ahí Y irse la base Perfecto Mira Vale Mete por ahí Mete por ahí El bichito Cuidado 40% De predicción De la audiencia Para Evo 60% Para Fanatic Bueno No pasa nada Estamos acostumbrados A ser los más Desfavorecidos No pasa nada No pasa nada Bien 2-2 Claucan Nojeto Anabel Anabel Tira la ulti Buena Para evitar La cazada Pero Lo malo es que ya no hay ulti Para esa tortuga Al menos en timing El cooldown no le da A ver A ver si puede sacar Oro por ahí arriba El capitán Brands Vale El capitán Brands Termina sacando oro Por la parte de arriba Pilla ya La guadaña de corrosión No se si van a hacer swap No se si van a hacer swap Con Con Flaffy Que deberían No se si van a hacer swap Por cierto Se acaba de encontrar A Dreams Que tiene que tener Mucho cuidado Van a subir Las dos líneas de experiencia Y hostia La falta de uno Por limpiar Espérate Le van a caer Con todo Anabel Le pega el panzazo Se podría morir Kiboy Anabel No se acerca la tortuga No se acerca Anabel a la tortuga Y queda Limpia para Kairi Y mira que justo Estaba pillando ya la ulti Pero Anabel decide No acercarse a la tortuga Ya que había sufrido daños Y bueno Ay No se porque ahí Veía que teníamos buenas posibilidades Pero al final se nos ha ido la verga Wee Lutpi Vale No consigue robar el buffo rojo Kairi Aunque si le queda una retri Ojito Dreams Ojito Dreams Cae para quien Cae para el equipo de Oni En Little Wonder Se va a morir Dreams Le explota Sans Con la cadita Vale Anabel tiene que tener cuidado Anabel Ten cuidado Anabel Ten cuidado Se lo ha llevado Brans Bueno Mejor eso Que nada Mejor que se lo lleve Brans A que nada Ojito Le mete el petrificar Tira la ultimate Anabel Tira la ultimate Anabel Le fuerza la ultimate Anabel Espérate Fluffy es buena Pero no hay ultimate Para hacer Le muere Fluffy Se puede morir Alguien más Brans Corre Por tu vida Combo de cascada De Sans Y termina matándolo Dios mío Pues nada Se pone ahí A vaquear Sans Se pone A vaquear Sans Para intentar Desestabilizar Mentalmente Al capitán Brans Esto de momento Pinta complicado Esto de momento Pinta bastante complicado Le mete una primera Fluffy sabe Que no tiene que perder Tiempo con él Así que bueno Kairi se pilla La armadura afilada Para Brans Ya que es prácticamente Quien Puede meter Todo Todo el daño Vale Klaucan 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 Vale Se echa atrás Kairi Le levanta por los aires Dreams Que quiere buscar El guadañazo Sobre Anabel Le van a levantar Por el suelo Le pegan de todo Vamos a ver Si Brans Puede Capitán Brans Confiamos en ti Capitán Brans Confiamos en ti El Conceal Ya se lo han gastado Capitán Brans Confiamos en ti Fluffy listo Aparece Lutpi Atentos Llegó el momento Vale Va a reiniciar Tiene que limpiar Abajo el Capitán Brans A ver si cuando Llega la Trinity Podemos empezar A ver cositas No me jodas Que se lo roba Ay Dios Pues si Se lo robo Bueno Caer Ignacio Le va a saltar Al panda Le salta Anabel Espérate Le mete el guadañazo Pero le mete con todo Fluffy Cae con la ulti La saca Anabel Buena para Evo Por favor matar a alguien Le mete el combo entero Satre Que es que par de ahí Anabel se termina muriendo A manos del lobo Está aguantando con todo Fluffy Y nada Termina siendo Dos kills para Onik Aunque tortuga para Evo Bueno Diría que no nos sale tan bien La verdad No nos sale muy worth Y eso eh No nos sale muy worth Y a estas alturas Porque claro La primera tortuga vale Pero es que la segunda ya Ojo Puede matar a CW Un golpe Se muere Shatdown Shatdown para Dreams Se muere Cloud Cap Para Shatdown para Dreams Ah mierda la torre Bueno el Shatdown Lo ha dejado 3000 de oro eh El Shatdown Lo ha dejado la cosa 3000 de oro Cuidado El Shatdown Lo ha dejado la cosa 3000 de oro eh Cuidado 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 que reduce el diferencial Y vamos a ver si consigue Tumbar la torre de arriba Vamos a ver si es posible Tumbar Arriba Vamos a ver si es posible Y la verdad Estaría muy bien Para antes del Lord Tener eso tumbado La verdad Venga Métele Métele Brans sin miedo Capitán Brans Métele sin miedo Capitán Brans Métale sin miedo Vale La torre la ha dejado a la mitad Ojeto Pueden volatilizar a Kyrie No Porque va a llegar el resto Quieren pelear Quieren forzar a Nabel Quieren forzar a Nabel Tira la última Y le aparece Fluffy Va a intentar engancharlo Se echa atrás Fluffy 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 Tira la última Y para intentar salir de la zona Le mete un conceal Mete una segunda Luzpi Está atrás Lo ve rapidísimamente Brans El capitán Brans Se dio cuenta De que Luzpi Estaba ahí buscando Le metió el monito Y reveló su posición El problema es que ahora Claro A Nabel lo va a tener Ultimate Para O al menos de primeras Para esa tortuga Bueno para esa tortuga Para ese Lord Tortuga evolucionada Como queréis llamarlo Tortuga de dos patas El Lord también Denominado como la tortuga De dos patas Vale Aquí voy Ya está metido Sale donde está Nabel Van a por a Nabel Van a ir a por a Nabel Le van a meter el guadañazo Van a tirarle todo A Nabel Sale fuera Espérate Cae Fluffy con todo Pero solamente pilla Aquí voy Se tiene que echar atrás Drip Le han gastado la ultimate A Nabel Fuerza la ultimate Para salvar a los compañeros Pero esto le dejan Una posición muy buena Les dejan una posición Muy buena Para hacerse El Lord Pues bueno Ay dios mío 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 Pues nada Cae el Lord Finalmente Cae el Lordcito Finalmente Cae el Lordcito Sean tirando Vaqueos Bueno Claucan le pilla La ultimate De la cadita Aunque la verdad No entiendo Fua No sé En parte Me siento Outdrafteado En serio En parte Me siento Outdrafteado Ay 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 Pues nada Ay dios mío Oiga La Valentina Es que no puede responder Con nada Ahora mismo Es que Con Valentina No puede responder A nada No tiene No tiene ultimate Para copiar Es el problema Es uno de los grandes Problemas que veo aquí Pues bueno Fanatic Onic Va a ir a la sed Una vez más Anabel Vale Tira la retribución A ver si consigue evitar Que caiga la torre De en medio La torre De en medio Va a caer La torre De en medio Casi Se queda un golpe Pues nada De momento Se aguanta el primer Lord Tumba La torre CW Que se pilla Ya el filo Desesperante Se pilla el filo Desesperante Y nada 7000 de oro Abajo Buah De verdad No tío No Por favor Evos Evos Ay Dios mío Por suerte Por suerte Hay final de lower bracket Y tendrá una oportunidad Más Evos Si esto sale mal Aunque yo confío Que podamos hacer La histórica Espérate A Cairi Se le puede estar Matando Que no escape Se va a escapar No 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 Mátenlo 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 Por favor Se escapa Cairi Ay Dios mío Se escapa Cairi Ay Dios mío Se escapa Cairi Ignacio Ay Dios mío Pues nada Llega el escudo De Atena Joder Segundo ítem Completo Al minuto 12 Se nota que estamos Un poco jodidos Ojo Van a intentar iniciar Los chicos De Onyx Anabel Va a tener que forzar Anabel 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 Suéltalo todo Suéltalo ya Espérate A ver si le puede echar Alguien atrás Cae con la ulti Fluffy Mete la ulti Vibra Nah Explota finalmente Klaucan también Muere Dreams Va a morir Nah GG para Onyx Nada GG para Onyx Y CW Madre mía Y CW Con el lobo Tío Vaya locura Pues nada GG para Onyx Le han jugado Impecable No podemos decir Nada más Y pues poco más GG para Onyx Game número 2 Hemos Por favor Vamos a intentar Hacer la épica Histórica Por favor Hemos Yo confío En que podemos Hacer la épica Histórica Hemos Yo confío Así que nada Pasamos al game Número 3 Estáis listos Vamos A ello Y Bueno chicos Pasamos por aquí Pasamos por aquí Al game Número 3 A ver si es posible Vamos con una nana Veremos a ver Que sucede Y con Bueno El link de Anaver Que la verdad Me gusta mucho El link Hostia El Julian De nuevo Pues El Julian Lo ha tirado muy bien El Julian Han tirado muy bien El pick El Julian Lo tiene muy bien Tirado La verdad No lo voy a negar Vamos a ver O sea El pick de Roger Ya es el de tirador Van a hacer Un ángel Asisi Para la backlane Y vamos a ver Si hay flex O no En Rui Tigreal El pick De Dreams Veremos Lo que pasa es que Fuf Es un Cloud Para mi aquí Sería un Minotauro Sinceramente Para mi aquí Sería un Minotauro Para dejar Out a Cloud Pero Nada Tigreal Tigreal Para mi Hubiera sido Un Minotauro Para conterar al Cloud Y tener también Curaciones Y escudos Pero bueno Ya está Va a ir Comfort Dreams Pero yo sigo Confiando Así que bueno Pase lo que pase Aunque gane Onik Evos Tendrá Una oportunidad Mañana Evos Tendría Una oportunidad Mañana Aún así Para poder Hacer historia Evos Seguiría Teniendo Una oportunidad Mañana Así que bueno Vamos al Leo Vamos A ello Que comience La partida Que comience La partidita Que comience La partidota Pues nada Es que me da Miedo otra vez El Julian Del Kyrie Sinceramente Me da miedo El Julian Del Kyrie De nuevo Otra vez Enfrentarlo Pues bueno Nada más Salen los Minions Por ahí Salen los Minioncillos Por ahí Y que sea Lo que Deus quiera Que sea Lo que Deus quiera Bueno Kairi Ignacio Empieza en el buffo azul Anabel En buffo rojo Así que empieza En el mismo side Del mapa Evidentemente Julian Limpia más rápido Creo que va a ir A pelear El Lito Va a ir a pelear Lito Wanderer Creo Vale Fluffy Fluffy De momento Sufriendo Contra Ludpip Ah pues no va Por el Lito Se lo va a sacar Ahí Kairi Perfecto Levanta por los aires A Dreams Y bueno Vamos a ver Ojo Le enchufa con todo Dreams se tiene que salir Con la segunda Le mete la polimorfia Ojo Aparece Kairi No 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 Dios La debida que le ha quitado La debida que le ha quitado Tiene level 4 Ya Anabel Tira la ulti Espérate Que también está peleando Abajo Anabel hace daño Pero no es suficiente Y Brans Manda a la base A CW Lo deja muy tocado Lo deja muy 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 tocado Podría incluso haber limpiado Brans ahí Sinceramente Podría haber limpiado Y podría haberse largado Aunque también Kairi Estaba por ahí cerca Whatever Decide ser Cauto Y poquito más Bueno Vamos al lío Vamos a ello Aparece por ahí Brans Contra CW De nuevo Y toca pelear A ver en medio Ojo Puede haber pelea Pelea de Roamers En medio Klaucan Klaucan No mete bien la polimorfia Pero igual llega a level 4 No No Se gastó la ulti Fluffy Pues nada Buffo rojo Shanks tira la ulti Sobre Lutpi A ver Cuidado 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 Klaucan Klaucan Le quita la inmunidad Se puede morir Kivoy Kivoy Justo tira la ulti Se salva Se muere Klaucan Anabel Se tiene que ir Fuera Y esto es Tortuga Tortuga Y kill Para Fanatic Le van a invadir No No Por favor Que no maten a Dreams Dreams No 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 A punto de llevarse a Shanks Hay que matarlo Como sea Kairi se va a llevar el buff azul Kairi se llevó el buff azul Anabel No tenía retribución Así que Ay Por eso Cuando he visto Cuando he visto Al Ay Dios mío Cuando he visto Al Al Julian Otra vez He dicho Cuando he visto Al Julian Otra vez Cuando lo he visto He dicho Es que La va a hacer Cuando he visto Al Julian He dicho Es que encima El matchup Le sale favorable Contra Link Es que Lo peor de todo Es que El matchup Le sale favorable Contra Link Al Julian Ay Deu Meu Ay Deu Meu Ay Meu Deu En fin Vamos a ver Ojitos Buena la entrada Mete el combo Bueno con la nana Se muere Vamos Se puede morir Se tiene que morir Kiboy Se muere Kiboy A ver si se puede morir Kairi Ignacio A ver si se puede morir Aparece Lutby Aparece Lutby Pero hemos de momento Mete el combo bien Así me gusta Así me gusta Así me gusta Vamos Evitos Vamos Evitos Eso me gusta Hay que pelear hasta el final Hay que pelearla hasta el final Evitos Hay que pelearla hasta el final De aquí nadie se baja del barco Nunca De aquí los reales No se bajan del barco Uy Ten cuidado No recibas daño De gratis Dreams CW se pilla por ahí La guadaña Ojo Lo tira atrás Lo tira atrás Casi le da a Brands Pero va a aparecer Ojo CW con poca vida Espérate Pueden matar a Dream Lo mata Kiboy De un puñetazo Le tira la ultimate A Kairi Sands Y pues na La tortuga otra vez para La tortuga otra vez para Onik A ver Yendo con un link Lo normal es que vayas a jugar a late Así que Es comprensible Sands acaba de pillar ya El fresco de oasis La torre de abajo La van a reventar Pero arriba Tampoco se puede contestar Demasiado Aparece en el resto Pero le sacan todas las placas De oro de la torre Ojeta de la enganchada Es buena Podría ser buena Mete la ultimate Sobre equipo Uy hay que reventarlo Termina explotado Por la Ultimate explosiva De Klau Kahn Con esa nana Vale Tengo que limpiar en medio A ver si se puede Se puede intentar Hacer algo Anabel que quiere limpiar Anabel tira la retri Obliga a Lupi A no A no poder tirar la torre Pero eso si Se ha gastado la retri En fin Va a limpiar arriba Eso Anabel Le mete la segunda Pero va a ser Muy justo Lo de limpiar aquí La torre casi que va a caer Es complicado Vale Anabel la juega bien Segunda Y listo Venga A farmear Pues bueno Kairi se acaba de pillar El cristal sagrado Así que a partir de ahora Va a escalar una barbaridad El daño mágico Lupe se pilla La hacha de guerra Klau Kahn Y Fluffy Por aquí metidos Ojo lo levanta Por los aires Klau Kahn Que se va a recuperar Con el HP Rigen Objeto Puede levantar Aquí voy Se va para adelante Dreams 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 No te me mueras Dreams Tira el flicker Último Vamos a ver Le puede hacer algo Cae la última Y nada Matan a Dreams Klau Kahn Que tiene que buscar Meter algún combo No Se muere Anabel También Klau Kahn Tocado Pierde la pasiva Va a ir Kairi A por él Lo va a intentar matar Le mata Lupe No Van a matar a Fluffy También Debajo de la torre Van a matar a Fluffy También Se mete con todo Matan a Fluffy Se va a morir Brands Nos meten un Ace En toda la cara Pues nada Eh Aquí casi que nos pegan El último clavo En el ataúd En esta final Aquí casi que nos pegan El clavo En el ataúd Vamos a ver Si se puede morir Lupe A ver si se puede morir Lupe Espérate Le mete la ulti Le salta a un lado Le salta a otro Pues nada Le van a salvar la vida Tiene pinta Ojo La explosión Y la polimorfia Puede ser buena Hay que matarle Como de lugar A ver Le mete el guadañazo A ver si se puede morir Sans Aunque sea Sans se muere Pero nos va a costar Dos cabezas Sans se muere Pero nos va a costar Dos cabezas Efectivamente Y Kairi Ignacio Con cinco kills En lo alto Ay deu meu Ay meu Deu Pues nada Seis mil de hora arriba Para Fanatic Onic Estamos ya en una situación Muy complicada Ya La única posibilidad Que tendríamos Es irnos Muy un late Muy un late Demasiado un late Es la única que tenemos Demasiado un late Nos tendríamos que ir Demasiado a late Nos tendríamos que ir Para tener oportunidades A lo mismo Bueno Como he dicho antes En caso de que Perdiéramos hoy Igualmente mañana Tendremos La oportunidad La oportunidad De clasificar A la MSC Tendremos la oportunidad De clasificar A MSC Aunque sea Aunque sea Peleando contra GeekFam Pero va a ser un duelo Duro de cojones Ese Sería un duelo Durísimo Sería un duelo Durísimo Porque encima GeekFam Tiene meterle Un 3 a 0 Así que Pues nada Va a ser jodido Pero bueno En fin El Lord va a ser Paraonic Eso no se puede contestar Es imposible contestar Y a volar Pues eso Vamos a ver Si puede suceder Algún milagro Ojo 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 A ver si se muere Luzpi Antes de que llegue El Lord Tira la ultimate Dream Saca con el flicker No ha sido posible Hacer combo No ha sido posible Hacer combo Y encima Aguantan una barbaridad Aun metiéndoles El combo entero Aguantan una barbaridad Absoluta Y el pick Del Julian No estaba esperado El pick De Julian Nos ha jodido La existencia Colega El pick Del Julian Nos ha Ojo Buenísima Ganchala Por parte de Fluffy Ay que mal No te creo No te creo Hay que matarlo Como sea Aquí voy Vale se muere Aquí voy Pero nos va a costar Dos cabezas Nos cuesta Dos muertes Matar a aquí voy Pues van a aprovechar Para tumbar En medio Tumbar abajo Y lo mismo Hasta los terminan Porque tienen DPS Ojo Entran con todo Matan a Dream Sims Tira la última Tira la última Y CW Con la Ángela Encima Va a caer La inhibidora De abajo Aparece Más Nada Va a tomar Por culo Pues bueno 3 a 0 Que nos encaja Ony Madre mía Esta si que no me la esperaba Este 3 a 0 Si que no me lo esperaba Ni de coña Esto si que no me lo esperaba Esto si que no me lo esperaba Para nada Y clasifica Onyx A la MSC Bueno Pues Pues nada más Clasifica Onyx Ya a la MSC Se la han ganado Sinceramente O sea Ha sido una derrota Contundente Han jugado mucho mejor El Julian Ese ha sido una locura El Julian Ese Ya lo venía diciendo Hace tiempo Muchos buff Para Julian En algún momento Sabía que iba a salir Aunque pensaba Que no iba a ser En la línea de jungla Hay que decirlo Yo pensaba que el Julian No iba a salir en línea de jungla Iba a salir en otro sitio Que también se puede jugar En otros En otra parte No esperaba de jungla Que fuera a salir En algún momento Yo sabía que iba a salir Pero no esperaba de jungla Y Fanatic Onyx Clasifica A la MSC Bueno Evos tendrá la oportunidad Mañana Hoy ha sido un muy mal día Creo que Fanatic Onyx Ha drafteado Increíblemente bien Ha sido gran parte De la victoria Bajo mi punto de vista Tenían todo muy preparado Han sacado el turbo Y han clasificado Se la han ganado La verdad Mañana Evos Contra Geekfan Mañana Evos Contra Geekfan Ahí está Ahí está Ahí están los verdaderos Ahí están los verdaderos Ahí están los verdaderos Apoyando a Evos Ahí están los verdaderos Porque esto no ha acabado Para Evos Mañana En la final De lower bracket Se verá Quien clasifica A la MSC Evos Contra Geekfan Y será un partidazo Eso desde luego Pero mañana Habrá oportunidad Mañana habrá oportunidad Chicos Mañana habrá oportunidad Lo ha hecho muy bien Onyx Y ya está Pero mañana 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 habrá oportunidad No os preocupéis Nos veremos de nuevo En la gran final Onyx Nos veremos de nuevo Igual que el año pasado La MSC Bueno 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 Nos veremos mañana No, también nos veremos mañana Eh Pues nada más chicos Espero que os haya disfrutado mucho Ya sabéis Tenéis adquisición del vídeo La página de Neva Para comprar diamantes Tenéis por debajo El cuadro rojo Para suscribiros La campana Y activa de YouTube O me siguen Que se acuerdan Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!